Tienes tantos huevos... ¡Viva el País Vasco! ¡Viva el País Vasco! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva el País Vasco! ¡Viva España! ¡No me estoy bajando! ¡No me estoy bajando! ¡Seis unos racistas! ¡Aquí sobráis! ¡Lo que venís a buscar aquí! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo que venís a buscar aquí! ¡Lo vas a encontrar! ¡Te lo juro por mi madre! ¡Lo vas a encontrar! ¡Ya lo verás! ¡Lo venís buscando aquí! ¡Lo vas a encontrar! ¡Ya habéis hecho lo que queréis! ¡Ya nos quiere nadie!